Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte Vivo para adorarme, vivo para adorarme Vivo para adorarme, vivo para adorarme Vivo para adorarme, vivo para adorarme Yo vivo para adorarme Vivo para adorarme Vivo para adorarme Yo vivo para adorarme Oh, Espíritu Santo Oh, Espíritu Santo Vivo para adorarme, vivo para adorarme Vivo para adorarme, vivo para adorarme Aquí hay lágrimas En este lugar hay lágrimas, corazones agradecidos Corazones agradecidos Oh, corazones agradecidos Yo vivo para adorarme, cuantos viven para adorarme Cuantos viven para adorarme En este lugar yo miro corazón Yo miro, yo miro lágrimas Y el Señor mira corazones dispuestos Me suspira corazones agradecidos Oh, sí, Señor Oh, sí, Señor Yo vivo Señor Oh, yo vivo Señor Yo vivo Señor Yo vivo para adorarme, Señor Yo vivo para adorar Yo vivo para amable Yo, yo, yo vivo Vivo para adorarme Vivo para adorarme Yo, yo vivo Vivo para adorarme Vivo para adorarme Vivo para adorarme Yo, yo vivo Vivo para adorarme Vivo para adorarme Vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. 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 Oh, sí, Señor. Vivimos para adorarte, venimos, Señor, para bendecerte.